Vamos a ver a donde el medico de una vez antes de que me despache No se donde el medico porque parece que esta enfermo Ok girl El medico donde esta? El medico donde esta? El doctor Te tengo que ser Que pasa? Llega Seca que evitaba a veces que se le ocurre a ese rey Bueno si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, then. Alright, then. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias, hermano! ¡Suscríbete! ¡Gracias, hermano! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias, hermano! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!